¿Qué tal? Bienvenidos a Diario Duna en Oladrego. Bueno, voy a aprovechar que se ha levantado el día hoy un poco nublado y que está lloviendo un pelín, está lloviznando. Pues para comentaros algo que, bueno, estos días propicia en nuestra huerta y es los hongos. La proliferación de hongos entre las tomateras, por ejemplo, pues es frecuente con días como estos, unas temperaturas que como máximo van a marcar hoy 22 grados, con un alto grado de humedad y con esta llovizna que le está cayendo sobre las hojas, digamos que va a favorecer, si no tomamos medidas, de que los hongos puedan afectar a nuestras plantas. Además, estos días de calor que estresa las plantas con un calor excesivo, que las plantas ya están al final de su ciclo productivo, bueno, pues son más débiles y por lo tanto más propensas a coger enfermedades como pueden ser, por ejemplo, el mildeo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos días que se levantan así con alta humedad y con temperaturas propicias para que los hongos afecten a nuestras plantas? Bueno, pues tratarlas con algún tipo de fungicida, como por ejemplo puede ser la cola de caballo, por ejemplo, podemos utilizar también caldo bordelés o también podemos incluso preparar pues un macerado de ortigas y fumigar nuestras plantas. Tenemos que ser muy observadores y estar pendientes de si hay alguna planta afectada, si no, pues para ir retirando alguna hoja, para incidir un poco más en el tratamiento si fuese necesario, repetirlo, si fuese necesario, porque si no, bueno, pues nuestras plantas pueden verse, bueno, pues severamente afectadas. Así que, nada, este, el día de hoy va a tocar, pues fumigar, yo voy a utilizar cola de caballo, porque ya, bueno, las tomateras evidentemente ya todas tienen tomates y cuando ya tienen tomates no suelo utilizar el caldo bordelés, por ejemplo, el caldo bordelés lo utilizo cuando la planta todavía está en flor o empieza a dar los primeros frutos o está creciendo, pero no cuando ya tiene tomates, cuando ya tiene tomates formados y ya estamos recogiendo, pues suelo utilizar la cola de caballo o el macerado de ortigas. Así que, en esta ocasión va a tocar la cola de caballo, voy a ponerme a ello fumigando las tomateras, las berenjenas, las calabazas, también voy a tratarlas porque, bueno, también pueden afectarles un poquito, pues esos hongos como el oidio, por ejemplo. Así que, nada, manos a la obra, toca trabajar hoy un poquito más de lo que ya estamos haciendo con la recogida de las patatas y con la recogida de la cosecha y planificar la huerta de otoño-invierno, que ya estamos plantando, pues, algunos brócolis, estamos plantando repollos, ya tenemos lechugas plantadas y semilleros hechos, así que, nada, seguimos con la tarea en la huerta ecológica aquí, en Diario de un Nero Labrego. Un saludo de Juanjo, desde Galicia.